Pertenezco a una generación que lo puede todo. Somos la generación que quiere más. Más experiencias en lugar de posesiones, desde donde sea y cuando sea. La que busca encontrarse a sí mismo. Somos los creadores de nuestro destino. Los que viven en lo que aman. Los soñadores de sueños. La generación multitasking desde cualquier dispositivo. La que cree que todo es posible. Y ahora incluso pagar con tu celular. Soy digital. Soy adicto. Soy libre. Soli. La primera aplicación de pagos por celular. Contigo. BCP. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASVI. Banco de Crédito de Bolivia S.A.